Recojan que llegó la patora Sean todos bienvenidos a 95 Blacky, como en los viejos tiempos Vamos a hacerlo así Ok Ok ya Tirada a la calle como en mi skin diario Todo el coro mío, prostitutas y sicarios A varios la nota lo tiene en un modo aéreo Así que vine en serio, en estéreo, pa' cambiar su criterio Me río, poca gente entiende este misterio Ni aguanta los amperes que traje pa' la nación Comencé por un patio y hoy peleo por un imperio No hay gualpatorio o una iglesia que to' una generación Tengo a los pichones en condición de abatimiento Y al pueblo como un hiel después del culto recogiendo Tengo las marcas de Jesús en mí, no hablo de moda El diablo intentó hacer su fuerza y yo termine siendo Yoda 5-3, pero la intimidad hace la diferencia En esencia, el tamaño de Golia no tiene ciencia Aquellos que casi alardean de ovnisapiencia No se lo imaginaron ni condón de ciencia El truco fue que no me quité Yo sigo firme en el mismo lugar desde que empecé Me traicionan un par de pana pero no me apeché Le perdoné y como Maluma solo borré el cassette ¿De qué me sirve estar de canción en canción? Con odio en mi corazón eso es perder la visión ¿De qué me sirve ir de nación en nación? Más que por la salvación para presumir la unción Quiero ser más de un artista de vitrina Yo quiero ser la inspiración para todo el que subestima Quiero volver tu fe de acero cuando esté calamina Quiero hablar a tu sueño muerto, ven sal fuera y camina No tengo para, como mi menor no tiene sostenido Con los años uno solo escribe de lo que ha vivido Intento guardar mi corazón pues veo mucho abatido Porque no le fueron fieles ante cuando había sonido Yo anunciaré las palabras que Dios me trajo Pues los jóvenes en la escuela pasan sí pero trabajo Con redes sociales que me confunden que yo no encajo Que están con el de arriba y por todo mientan al de abajo Somos LH2O pa' la tierra marchita Somos como un vive cien pa'l que se debilita Una generación selecta como los levitas Que anuncia su vida y muerte con el hip pack De este mundo prontamente estoy viendo los créditos En la tierra parte do'l prota viene pa' darle fin Canto pa' que acepte su gloria esto no es por mérito Pero que cuando él vuelva tú estés clean Con los cabeceos sacamos demonios de multitud En el nombre Jesús pa' que Belzebú sudé Por las almas, almas que tomaron más valor y forma Luego del sacrificio en la cruz o que algún par lo dude Bienvenidos a 95 Lizzy Bar La IRD Proviniendo Rodent en el instrumental Eso es 95 Ya, 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 ya Sonido 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 Tengo Sin Sonido Gracias por ver el video.